En el día de ayer nosotros hablamos un poco sobre lo que dijo el presidente de todos los argentinos, Mauricio Macri. Luego habló el ministro Dujolme y el día después nosotros hacemos el análisis de lo que trascendió de las... A ver, de lo que puede llegar a pasar o de lo que va a pasar, porque en realidad uno está casi, a ver, completamente seguro de que va a seguir todo igual con la única diferencia que me parece que usted y yo vamos a estar peor. ¿Y por qué digo esto? A ver, ya hubo grandes cambios y el primero fue ayer el día de la Nasta, aumentó la Nasta, había aumentado el 9,8% ya YPF, bueno, Acción aumentó entre el 10 y el 12% de acuerdo a algunas Nastas. Se viene seguramente el aumento de la luz y no solo el aumento de la luz normal para todos, sino que también el gobierno nacional le tiró el subsidio a las provincias con respecto a la energía eléctrica y todos esos que tenían un valor, a ver, más chico de pagar la luz, van a pagar como todo el mundo. Es decir, la luz social, famosa, desaparece. ¿Va a haber aumento en el gas? Sí, seguramente. Se calcula, y a ver, el mismo gobierno lo dijo porque cuando uno miraba las declaraciones que hacía el ministro Dujome porque estaba haciendo todo el planteamiento nuevo de cómo se va a manejar la economía de aquí en más, abajo en chiquitito, si usted no le prestó atención, decía que calculaban que la inflación iba a ser del 42%. Es decir, que a fin de año, en este año 2018, la inflación que vamos a tener va a ser del 42%. El gobierno lo está diciendo, no lo digo yo, lo dice el gobierno. Si el gobierno dice 42%, me animo a decir que puede ser real porque ya no pueden estar mintiendo más. Las mentiras, como se dice normalmente, tienen patas cortas. Y hay muchas mentiras. Y la primera es que estamos, a ver, haciendo lo posible para salir adelante. No, estamos haciendo lo posible para pagarles a todos los que trajeron la plata y que hicieron esa bicicleta financiera y que se la puedan llevar para cumplir con todo el mundo. Eso es lo que está pasando. Pero todos los aumentos que se van haciendo, como por ejemplo el de la Nasta en el día de hoy, que ya todos aumentaron, Shell, Action, YPF, va a tener repercusión en el transporte. El transporte que nosotros sabemos positivamente que, a ver, para que usted se dé una idea, el 80% de la mercadería se transporta por Nasta, por gasoil, por camiones. No tenemos otro medio de transporte que usted diga el tren. Vio, acá se descarrilan los tren dos por tres. No sirve. Los del campo, que estaban tan contentos, salieron, como se dice, a tocar pito. ¿Por qué? Porque los pequeños agricultores, los pequeños, los chiquitos, ya estaban mal, las economías regionales ya venían en decadencia, y con esto que se le va a aplicar para el producto primario cuatro pesos por cada dólar, o para los productos manufacturados tres pesos, es otro agregado más. Es decir, que si había alguien contento en la República Argentina, que podía ser el campo, ya hoy no está tan contento. Ni hablar de las pymes, que le va a aumentar justamente lo que yo venía diciendo, la luz, el gas, todos los gastos fijos, que cada vez se le reduce más el mercado interno, que cada vez venden menos, y se traslada a empezar a echar empleados. Es decir, que más gente desocupada. Esto es lo que se analiza en el día de hoy, después de que el presidente de la nación y el ministro dieran a conocer las nuevas medidas a aplicarse. ¿Hubo cambio en el gabinete? La verdad que es relativo. No hubo tantos cambios. Salió también el presidente de la nación a nombrar su nuevo gabinete. Pero en realidad, no hubo modificaciones. Las únicas modificaciones que hubo, fue que algunos ministerios pasaron a ser secretarías. Pero en definitiva, quedó cada uno de los que estaba en secretaría. Es decir, al que querían sacar, jefe de gabinete Marcos Peña, no pudieron. Sigue estando en el cargo. Según todo el mundo, dice, es inamovible. No lo puede sacar. Lo que sí se redujo fueron los que acompañaban a Marcos Peña. Quintana y Lopetegui. Dos de que los querían sacar. Quintana se acuerda, el de los medicamentos. El que maneja todo el tema de los medicamentos. El que le sacó los medicamentos a los jubilados para después poder venderse el obvio, porque si se lo daban gratis, no se lo podía vender. Pero después el ministro de Trabajo pasó a ser el secretario de Trabajo. Y lo único que se hizo fue unificarlo, ¿vio? Es decir, producción y trabajo, el ministerio. Pero el secretario de Trabajo es Jorge Estreaca. Es decir, no hubo cambio. Los únicos dos que salieron fueron Lopeteli y Quintana. Los únicos. Después hubo Ibarra que entró como vice de gabinete, debajo de Marcos Peña. La verdad, ¿se acuerda cuando yo decía ayer, esto es maquillaje? Bueno, esto es maquillaje. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. ¿Y sabe por qué? A ver, vamos a suponer que el gobierno, como yo decía, lo que necesitaba era ingreso de dólares. Entonces, bueno, le agrega las retenciones de 4 pesos a la soja, al trigo, al maíz. Pero no saca la restricción de que estas empresas como Cargill y las restantes, que son las que manejan el monopolio de todo lo que se exporta de granos en el país, liquidaran en tiempo y forma y la trajeran a la Argentina. Es decir que, a ver, ¿qué va a hacer un Cargill, por ejemplo? A ver, tengo que pagar 4 pesos, está bien, pero no me conviene a un dólar de 40 pesos. Voy a esperar. Lo dejo ahí, amontonado. O lo vendo y no lo liquido. Espero liquidarlo cuando el dólar está a 45. Entonces, licúe esos 4 pesos, porque, a ver, una cosa es vender en dólares y otra cosa es retener en pesos. Es el negocio inverso, a ver, de lo que está haciendo con las tarifas, ¿vio? Actualiza tarifa en dólares y le aumenta el sueldo a usted en pesos. Es difícil, ¿eh? Bueno, esto es al revés. Le cobro la retención en pesos y ellos venden en dólares. Traen los dólares, que no lo traen, lo dejan directamente afuera, por la nueva disposición que hizo Mauricio Macri, diciendo que podían dejarlo afuera, que no necesitaban traerlo. Y que, aparte, tenían tiempo para liquidarlo, no sé si 4 o 5 años, lo que sea, 3 años. Es decir, que el gobierno todavía puede estar esperando retenciones del año pasado. Que no las cobró, porque no las liquidaron. Todo, a ver, sigue igual. El mercado le dijo que no y siguió aumentando un poco el dólar. No fue la escapada, pero nos encontrábamos con que había azueto en Estados Unidos. Es decir, que el que quería sacar los dólares de acá para llevárselo allá, porque la tasa de Estados Unidos había levantado un poquito, y ya era más seguro para un inversor tener la plata en Estados Unidos que tenerla en la Argentina, estaba de azueto ayer, no trabajaron los bancos. Entonces, claro, el dólar se movió un poquito, de 38 a 39,4 en Buenos Aires, y pasando un poquito la barrera de los 40 aquí en Santa Fe, que siempre hay diferencia, ¿vió? De Buenos Aires acá. Pero también se movió. Es decir, que los mercados tampoco, a ver, creen en estas medidas que pueden llegar. Esto sigue igual. O tal vez sigue peor. Hubo saqueos en provincia de Buenos Aires. Saqueos a los autoservicios. ¿Se acuerda de eso? Bueno, hubo saqueos. Que ahora vamos a ver un video. Hubo, no se sabe si un saqueo, o si fueron a pedir bolsones a un autoservicio de Roque Sainte Peña, Chaco. Y en una balacera, que dijo el gobernador, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, obviaron cualquier protocolo, y los policías dispararon balas. Ni balas de goma, ni gases de la milimógeno, no. Balas, de verdad, balas. Y mataron a un chico de 13 años. A un adolescente de 13 años. Esto preocupa. Cuando yo decía, ojo, porque tanto se lo aprieta a la gente, que en algún momento la gente reacciona. y ya empezó. Saqueos en Buenos Aires, este fallecimiento de este chico en Roque Sainte Peña. la gente, si no tiene, va a salir a saquear autoservicios. Va a salir a robar, va a salir a matar. No está bien. No está bien, está muy mal. Pero es lo que sucede. Es un llamado de atención a la situación. Mire, el gobierno dice que lo va a solucionar con 1.200 pesos. Es decir, el ministro Dujón anunció que le va a dar 1.200 pesos en septiembre y 1.200 pesos en diciembre. Para paliar esta situación. ¿A usted le parece que con 1.200 pesos el gobierno nacional va a solucionar la situación? Cuando aquí en la provincia de Santa Fe la electricidad social se le está sacando a esa persona que tenía una ventajita para pagar un poco menos de luz. No le va a alcanzar. No va a solucionar nada. Hay pymes que están pidiendo que, a ver, para que usted se dé una idea, se congele se congele el aumento de tarifas y que sea en pesos si llega a aumentar algo y no en dólares. es decir, que si el dólar sube las tarifas sigan igual. Las pymes están proponiendo eso. Es imposible lo que va a pasar en este mes de septiembre. Los aumentos que va a haber no van a poder ser pagados y la gente va a reaccionar. si eso es lo que busca el gobierno nacional para usar las tanquetas y todo lo que compró. Bueno, pero ojo, porque eso años antes lo llevó a De la Rúa a subirse a un helicóptero e irse a su casa y abandonar el gobierno. Dijo Lilita Carrió que no me van a sacar viva me sacan muerta de la casa de gobierno. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir? Realmente es lamentable. Pero vamos a ver el videíto que tiene Sebastián así. La gente ve el... A ver, ¿cómo está reaccionando la gente? Porque es complicado. ¿Onслó Berlato? ¿Onслó Berlato o��uz? ¡Olé! 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 Digo ¡Olé! Guado Mas ¡Olé! Si Guado el juice ู j στο guarda la cabeza, guarda la cabeza Vea どう? ス・ドク・フォルーダメット ˪UT請の美味雲 メンエンジン Mira, vamos a hacer un boletito. Espera, espera, no hay adentro. No, papi, no hay adentro. El auto, le dije al otro que meta el auto atrás, mirá. ¿Quieres saber manejar al pino? ¿Que meta el pino? 50 personas, 50 personas, quisieron patear la puerta, quisieron entrar, no pudieron, tiraron cosas para romperla. El dueño llama a la policía, la policía interviene, disparando con balas y un chico fallecido, 13 años. Dice que intentaron disiparlos a las personas que estaban allí. Hay métodos para dispersar a la gente. La misma bala de goma, mire, si usted tira una bala de goma, es durísima una bala de goma, seguramente va a dispersar. Hay gases lagrimógenos también para que la gente retroceda. Y no estamos hablando de 200 personas, estamos hablando de 50 personas. Pero bueno, fue alcanzada, según ellos, por una bala de goma. A ver, esos ruidos que se sienten, no sé si son balas de goma. No creo que sean balas de goma. El gobernador salió a decir, por supuesto, que se va a hacer una investigación ausautiva de quién fue el que disparó sobre este chico. Pero ¿sabe lo que pasa? El chico ya falleció, ya murió. ¿Qué se puede hacer? ¿Mucho no? ¿Mucho no? Cuando a veces nosotros decimos que que no se sabe tener un poco de sensibilidad en los gobiernos, lo decimos porque realmente pasan estas cosas. y después se tergiversa todo. Después fueron balas de goma, después no se sabe quién es. Pero bueno. Realmente, yo lo venía planteando, uno tiene miedo de que pasen estas cosas, pero lamentablemente, cuando el gobierno aprieta tanto, empiezan a saltar las reacciones. No hay otra alternativa, no hay. Desgraciadamente. Bueno, vamos a...